Muy buenos días a todos, mi nombre es Jimmy Sarabia, soy ingeniero de soluciones GIS en telemática. Para mí es un placer tener la oportunidad de estar aquí con ustedes en esta subconferencia de usuarios telemática 2020 y en los próximos minutos les estaré contando a través de una historia cómo ArcGIS Mission permite a las instituciones de seguridad adoptar una inteligencia geospacial en sus operaciones y de esta manera fortalecer la seguridad ciudadana. ¿Ustedes sabían que en nuestro país cada cinco minutos una persona es víctima de algún hecho delictivo? ¿Y que hay un 82% de personas que se sienten inseguras en las calles? Estas cifras revelan que uno de los problemas más urgentes que tenemos hoy por hoy es el de la inseguridad ciudadana. Tal es la magnitud de este problema que nuestros efectivos policiales y de serenazgo día a día se enfrentan a nuevas amenazas y desafíos cada vez más complejos y en algunos casos imprevisibles. Ante este problema es lógico pensar que necesitamos tomar medidas ahora a fin de que esta situación no se vuelva aún más compleja y más peligrosa. Sin embargo, somos conscientes que nuestras instituciones vinculadas a la seguridad ciudadana afrontan ciertas limitaciones y deficiencias en torno a sus operaciones, como por ejemplo deficiencias operativas de patrulleros y equipos logísticos. Limitado conocimiento geográfico y conciencia situacional de sus operaciones. Limitaciones de comunicación entre los efectivos policiales de campo y el centro de operaciones. Todo esto debilita el trabajo de nuestras fuerzas policiales y de serenazgo, generando un alto riesgo y una deficiencia en la capacidad de respuesta de estos efectivos. Para ayudar a nuestras instituciones a abordar estos desafíos y limitaciones, quiero mostrarles a Ardis Mission. Ardis Mission es un nuevo producto de la plataforma Ardis que brinda a las instituciones una comprensión integral de su entorno operativo. Ahora, a través de un escenario simulado, quiero mostrarles cómo podemos utilizar esta nueva tecnología. Delta Norte es una ciudad ficticia donde se va a realizar un gran operativo que busca desarticular una banda delictiva que se ha apoderado de una importante zona de esta ciudad. El objetivo de este operativo es intervenir y capturarnos. Hoy soy el líder de esta misión y para ello hemos desplegado a efectivos policiales en puntos estratégicos de la zona. Puedo ver a Jorge Ceballos que está cerca a la avenida universitaria y a Gustavo Chao justo cerca al cruce del Girón San Francisco con la calle San Ramón. Es decir, desde el centro de operaciones puedo ver la ubicación actual y en tiempo real de mis efectivos en campo. Pero además puedo rastrear dónde han estado. Si activo todos los rastreos lograré ver todos los movimientos pasados o recorridos de mis efectivos. De esta manera podré saber dónde han estado y comprender también cómo llegaron a donde están actualmente. Pero Ardis Mission es más que sólo rastrear. Es entender nuestro entorno operacional. Hemos creado esta misión y como parte de nuestro plan de operaciones hemos incluido en nuestro mapa una zona crítica donde esta banda delictiva siempre comete sus delitos, aprovechando el tráfico de los buses y la alta transitabilidad de las personas. Además, gracias al trabajo de investigación hemos identificado una zona de escape o zona de refugio que estos delincuentes utilizan después de cometer sus actos delictivos, el cual estará tácticamente controlado por nuestros efectivos en campo. Ahora Jorge Ceballos como efectivo en campo desde su dispositivo móvil puede utilizar la aplicación Mission Responder, desde donde podrá ver todas las misiones del que forma parte. Desde el mapa de la misión, Jorge podrá ver las mismas capas operacionales que ve el líder de la misión, además de su ubicación indicada por el típico punto azul en el centro. Asimismo, podrá ver de un color violeta con sus iniciales la ubicación de los otros efectivos de campo. Pero además de ver la ubicación de sus pares, podrá acceder a material adicional que sea previsto para esta misión, como por ejemplo una fotografía que será de mucha ayuda para identificar al líder de esta banda delictiva que se quiere desarticular. Adicionalmente, Jorge puede iniciar una conversación con el equipo y la mejor parte es que no necesita ir a otra aplicación para hacerlo. Puede iniciar una sesión de chat y comunicarse fácilmente con todos los miembros de la misión. Ardis Mission ofrece de manera continua y segura una comunicación de igual a igual con todo el equipo de la misión, incluso en entornos sin conexión. De vuelta en Mission Manager, puedo ver que Jorge y Gustavo están activos en nuestra misión. Pero además, tengo la capacidad de rastrear la comunicación que ocurre entre todos los efectivos de campo. Monitoreando los recorridos de mis efectivos, veo que no hay nadie cerca de la zona de escape o zona de refugio. Entonces, voy a enviar un chat al equipo encubierto para indicar que Gustavo se posicione cerca de la zona de escape. Esta es una zona de refugio o zona de escape que nuestro equipo de investigación ha identificado previamente, lo que podría ser perfecto para que el equipo encubierto encuentre al objetivo sin alertarlo. Gustavo me pregunta exactamente dónde. Creo que mis órdenes no fueron muy precisas. Así que voy a enviar un geomensaje para decirle tácticamente a Gustavo que se posicione en esta zona. Aquí es específicamente donde quiero que se posicione Gustavo, para que pueda resguardar la zona de escape. Un geomensaje es una nueva forma de comunicarse en Artismission. Me permite a mí como líder y al equipo comunicarse visualmente marcando símbolos en el mapa. También podemos añadir contexto a estas comunicaciones, como un título, comentario y adjuntos. Genial. Veo que Gustavo ahora mismo se está dirigiendo a la zona indicada. Ahora necesito que Jorge realice una tarea, que envíe el estatus de lo que está sucediendo en esta zona. Jorge desde su dispositivo móvil recibe la tarea en tiempo real con las indicaciones dadas desde el centro de operaciones y de inmediato se pone a trabajar en ella. Ahora mismo se está dirigiendo a la zona objetivo. Una tarea en Artismission me permite establecer comunicaciones específicas con mis efectivos de campo sobre acciones concretas que se deben llevar a cabo durante la misión. Genial. Jorge envía un estatus de la situación, indicando que vio al objetivo y que viste con una casaca negra. Además, envía como adjunto una fotografía para su verificación desde el centro de operaciones. Como líder de la misión, tengo la capacidad de corroborar la información de manera inmediata y de la misma manera comunicar a mi equipo que efectivamente sí se trata de líder de esta banda delictiva y que procedan con su captura. Con Artismission, las organizaciones podrán mejorar la toma de decisiones y respuestas oportunas para que sus operaciones se ejecuten de manera exitosa. Pero seguramente ustedes estarán pensando que crear una misión es muy complicado o toma mucho tiempo. Déjenme mostrarles lo fácil y rápido que es crear una misión con Artismission. Voy a crear una misión para una futura operación en la zona sur de Ciudad Delta. Seleccionaré un mapa web existente. Nuestro equipo GIS ha creado este mapa web con áreas en offline para que nuestros efectivos de campo puedan usar el mapa aún estando en zonas sin conexión. Ahora, añadiré esto como una nota en mi resumen. Una vez que hago clic en crear la misión, Artismission crea todos los ítems funcionales necesarios para el mapeo, conciencia de geolocalización, colaboración y comunicación de igual igual entre pares, y la habilidad de rastrear y almacenar todas las actividades de la misión. Una vez que esta misión es creada, comenzará por defecto en modo borrador y no será visible para mi equipo hasta que active la misión. Finalizada la misión, puedo cambiar el estado a completada, y toda la información quedará disponible en mi organización para su verificación y análisis en cualquier momento. Artismission está disponible hoy para que su organización adopte una conciencia situacional táctica bajo un enfoque geoespacial que permita mejorar la toma de decisiones, dar respuestas oportunas, reducir los riesgos, y garantizar que la ejecución de sus operaciones se dé de forma segura y eficiente. Gracias.